Amigos, ¿qué tal? Como siempre es un gusto y bienvenidos a este canal y les comento que esta podría ser la próxima actualización del Volkswagen Taos porque este vehículo se denomina Taru y se vende en el mercado de China, vehículo que tiene su última actualización 2024 y que muy posiblemente en un futuro muy cercano el Taos podrá verse de la misma manera. Así que bienvenidos a este canal y hablemos de esta posible actualización del Taos 2024. Y por favor siempre dale like, suscríbanse y compartan este vídeo porque esto realmente nos ayuda a generar más contenido y a tenerlos informados de todas las noticias del mundo motor. También nos puede seguir en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y también en TikTok donde se sube bastante contenido. Pero volviendo con el hermano chino de este Volkswagen Taos que se denomina Taru y que tiene unos cambios bastante importantes por lo menos para ese mercado porque la marca Volkswagen está empeñada a cambiar su diseño frontal y hacerla ver un poco más futurista y más iluminada. Claro está que se muestra una nueva firma como lo dije antes, lumínica en las luces principales y tendrá un nuevo diseño en el bumper delantero y en el bumper trasero. Hablando precisamente de esta parte, los cambios serán mayores en la parte trasera. En este Volkswagen Taru muestra un nuevo conjunto de iluminación integrado que se conecta con una barra de luz que atraviesa el vehículo de lado a lado y esto lo está haciendo la marca Volkswagen en sus últimos productos como el Atlas. Noticia bastante importante también es que por lo menos en el mercado de China desaparecen las dos salidas de escape falsas que son dos, eran rectangulares y que realmente ni en el Taos, ni en el Taru, ni en cualquier otro vehículo se ven bien, deben de ser siempre funcionales. Otros cambios para ese mercado de esta Taru es que cambia la pantalla central que ahora es flotante, algo que es bastante difícil de hacer acá en el mercado de América Latina porque acá Volkswagen desarrolló su propio sistema operativo, sus propias pantallas y realmente funcionan bastante bien que se domina conectividad Volkswagen Play que se desarrolló en Brasil y que básicamente está en todos los modelos de la marca. Siguiendo en el interior también presenta mejoras en calidades y también presenta nuevos tapizados, algo que en nuestros tratados debería ser algo que sí debería cambiar porque algunos materiales del interior realmente se notan bastante económicos. A nivel mecánico en el mercado de China dejan incorporar el motor 1.4 litros TSI de 150 caballos y 250 Nm, el motor de toda la vida de la marca Volkswagen y lo reemplazan por una nueva unidad, un turbo TSI de 160 caballos y el mismo torque que son 250 Nm. Dependiendo la versión, esta Volkswagen Taru podrá equipar el motor bastante potente de 2 litros turbo de 186 caballos y un torque de 320 Nm. Este motor y lo mismo el de 160 caballos estarán unidos a una transmisión automática de 6 cambios y dependiendo la versión también podrá equipar tracción delantera o tracción integral. En nuestro continente Volkswagen Tarus en Estados Unidos se vende con un motor bastante moderno de 1.5 litros TSI turbo y en otros mercados de Latinoamérica incluyen el motor 1.4 litros turbo de 150 caballos. Ojalá que en esta próxima actualización la marca Volkswagen incluyan más ayudas a la conducción y una versión con el motor 2 litros turbo que realmente es mucho más potente que el 1.4 litros turbo. Así que amigos mil gracias por ver este canal y por favor dale like, suscríbanse y compartan este vídeo porque la idea es hacer una comunidad que les guste los autos y saber qué carro comprar. Y si usted ha tenido algún producto de la marca Volkswagen, por favor cuénteme todas sus experiencias allá abajo en los comentarios porque eso es de vital importancia para futuros compradores. También por favor ingresen a Comparamotors.com, descarguen nuestra aplicación que está en plataforma Android donde todos los días encontrarán noticias del mundo motor. Así que amigos mil gracias, cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo.